muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo hemos pasado por la sala de los fans después por un lado de baños y por último nos fuimos por la casa de la magipsi faltante de lo que a la cual ha resultado ser falcas bueno de falcas que quien resultó ser bloquea lo quería más bien al principio faltas en el go como un simple como un bonero que venía del desierto eso sí eso sí mandaba a los carepuercos estaban en la cabeza del de la jerarquía de mando de los carepuercos pero no el cabecilla era quien fue quien el de la que el del discurso sobre las cajas felices y todo y todo el rollo y aquí también tenía cautivo a dos monos uno lo llevaba consigo mismo y cada vez que no le gustaba su actitud lo electrocutaba y hasta que hasta que dicho mono conoció a kumatora y y ella kumatora y y el viejo west lo han liberado y fue a perseguirlos pero Lucas ha llamado a un bebé drago y el bebé drago ha llamado al drago y y de una y ese drago hizo frente a los carepuertos mandándolos a volar incluso al mismísimo faljas otro encuentro con faljas fue en la torre del trueno el cual no estaba persiguiendo y el otro encuentro fue cuando lo han quimerizado convirtiéndose en el modo en el neo faljas en los volcanes antes de extraer la la quinta aguja ahora que me acuerdo y por último el último encuentro que tuvimos con fancats fue antes antes de salir a la sala de los arcades después de haber rescatado a boni digo después de haber encontrado a boni y ese fue la batalla final contra faljas y descubrimos y ahora y la sorpresa que nos mostró fue que podría usar ataques pci y ya ven ya vimos por qué porque falcas era al lo crea una maguit si un maguit si más bien y y terminamos por esta sala nos hemos abastecido de plátanos lujosos ah bueno plátano no es decir se podría usar para para hacer resbalar y atacar y hacer daños bueno aquí no no dice recuerdo el de lo crea sino hoja y pintalabios dios un recuerdo del maguit si lo crea una hoja de peitar y un pintalabios y listo creo que ya fue suficiente resumen por el momento y ahora nos vamos en marcha guau ahí viene boa transistor y su secuaz voy a usar el pique racen en omega y el pique starstone y vamos a atacar vaya 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 nombre canino se puede deletar precisamente pero y reemplazando la por un 4 la y por uno y bueno la hoy en cero son casi lo mismo son casi y que estás con boa transistor fuera y y y ahí vamos a darle con todo y el canino ahora es un montón de chatarra k4 n1 n0 y listo lucas aumenta el nivel 2-0 aumenta el nivel y empezamos fuerte que una máquina de aspecto peligroso por lo visto es como una sala de construcción más una sala de máquinas y una escalera que solamente está como adorno pero podemos subir por lo menos surprise surprise ah olvide de partir a la boa transistor parece ser débil al rayo en el fondo lo sabía pero quería comprobar esto es lo malo de los del pique y thunder que casi no da que y y vamos a atacar pique y thunder y canino fuera y kumatora aumenta el nivel y 2 boa transistor como es un enemigo múltiple pues simplemente lo atacamos con las habilidades más poderosas débil al rayo a la rareza y acabamos con las boas transistor he notado que ya en algunos enemigos han utilizado temas musicales temas melodías de en las batallas contra jefes que hemos escuchado oportunidades de batallas contra jefes en este caso de las boas constrictor es el de cuando nos enfrentamos a la señorita malvaisco una maid una bucama robótica que protegía que protegía el yo yo de amigo que tenía guardado el porqui de alguna u otra manera tenía un amigo eso parecía y en la batalla contra la cipollanza era se escuchaba cuando la melodía misma melodía que cuando nos enfrentamos al trigo barrera y también al enmascarado frente al templo chupi chupi joy y boni aumenta el nivel vaya vaya mucho leveleo por un momento vamos sé que no por surprise bueno por lo menos no terminamos con una derrota en derrota apuesto que ese debe ser débil al rayo rino cohete versión 2 oh oh bueno que podría salir mal por lo menos lo paralizamos y quedó inservible y ganamos por el momento no se ha mostrado febril ni lucas ni cumatora gracias por venir a visitar esa zona de nobras sois un estorbo para nosotros pero damos la bienvenida igualmente sé que es una obviedad pero no hagas lo que hagas no envistas a nadie ajá y bueno lo usamos de puente jajajajajajajajaja que tal Habéis venido a estas obras nobras Por algo en concreto Si no es así, esfumaos De hecho venimos por el Por aquí Por el asunto de Por aquí ¿Cómo? ¿Que si me dan miedo a las alturas? ¿De qué hablas, cretino? Y aunque Así pues se no podría renunciar a este trabajo He de cumplir con mi deber De padre Pues sí Mmm Ahí vamos Creo que ya debería empezar A gastar objetos Vamos a ver ¿Qué tal vamos? Ah, sí Ahí viene La febrilización Y ahora sí Oh Bueno Podría investirlo Nada más Sin más Y listo Una pizza predilecta Veamos de qué se trata esa pizza Predilecta Solo para clientes habituales Recuperas 250 puntos de Salud Y listo Ya hemos desocupado Algunos bolsillos En la batalla Y ahora sí La última vez La boa Nos dejó Algunos drops Wow Rompecorazones Un enemigo Un enemigo De lo más Extraño Tan cerca Bueno Y bueno Ni le dimos La oportunidad De atacar Tan siquiera Este edificio Está hecho En madera Y hormigón Bueno Ah Hasta que se le vaya La fiebre Hibre Agumatora No puede Investir A este Obrero Y aprendimos Y aprendió El piquicismo Como que no Hay veces Que no logro El ritmo Perfecto Pero bueno Vamos a subir Bueno No tocar Peligro El uso de esta palanca Está prohibido A todo el personal Ajena a la obra Sí Cómo no Como si Lo hubiera Obedecer Y Pum Jajajaja Wow A eso llamo yo Un mecanismo Vaya Vaya El defecto Dominó Jajaja Jajaja Eh no Vamos a pasar Por aquí Para Porque quiero Explorar Oh oh De todas maneras No podía hacerlo No No puedo De todas formas No puedo hacerlo Este edificio Si que es Lamentico Bueno Nuestro objetivo Va a ser El Cofre Vamos a ver Si Desde aquí Podemos Conseguir El Regalo Ups Bueno Creo que Toca Seguir Oh Atención Trabajadores Algunos Idiotas Se han colado En la zona En construcción Y están Causando Jaleo Idiotas 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 Estoy hablando De vosotros Que tal Si ponéis Un poco De empeño En llegar Una vez Al piso 100 Estás Empezando A derritarme Y encima Me pica La denta Una postiza Subid Ya A ese Maldito Ascensor Y listo Vamos a usar Quien lo diría Bueno Por lo menos Podemos Gaste Una hierba Secreta Creo que Voy a usar Amplishar Predilet O no Tal vez No Vamos A ir Por el Regalo Aunque Eso Con Ah Manoplast De ángel Esto Es Para Kumatora Vaya Y listo Perfecto Momento Por desgracia Le bajan PP Así Y Salud Inteligencia Coeficiente Intelectual Y todas Esas cosas Así que No Mejor No Vamos Con El Bueno Vamos A colocarnos Amuleto Sordo No Sabía Que Teníamos Amuleto Sordo Un Momento Ese Lo Tenía Lucas Bueno En Fin Lucas Creo Que Lo Puedo No Me Di Cuenta En Fin Amuleto Pesado Para Lucas Ups Creo Que Me Equivoqué Amuleto Y Encima Dio Dos Amuletos Pesados Bueno Que Podría Salir Mal Oh Oh Creo Que Eso Requiere Una Pizza Predilecta Ah No Con Un Pollo A la Plancha Y Vamos A ir Al Ascensor Que Va Arriba Por 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 Mento No Estamos Para Peleas Vaya Esos Dos Especialmente El Rompecorazón Así Que Nos Está Causando Problemas Próxima Parada Piso 100 Wow Menos Menos Que Ahí Estaba La Máquina Revitalizadora Y Con Con Eso Lo Vamos A Dejar Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Pique Like Suscribirse Si todavía No lo están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Los Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego